Un poco la idea de la Feria de Pulgas era ponernos en acción con la Fundación para mostrar que estamos trabajando y bueno, para solventar los gastos de la próxima actividad que es el locro, que bueno, tenemos ganas de recaudar bastantes fondos porque tenemos que solventar las subas del gas, los problemas que tuvimos de edilicios con el gas, y bueno, para un futuro estamos reuniendo también dinero para solventar lo que son las capacitaciones que vamos a tener para los docentes y no docentes de la ciudad, los docentes de la institución y gente de afuera si lo podemos ampliar. La idea es que se pueda capacitar la mayor cantidad de gente, según la plata que podamos juntar. Son capacitaciones específicas con gente de Estados Unidos que vienen para distintos sistemas, que es un sistema de PEX, que es un sistema comunicacional para los chicos, y otro que es una modalidad de enseñanza que es el TEACH, también para los chicos con características que asisten a esta institución. Así que bueno, estamos trabajando para poder hacer lo mayor posible y bueno, y en un futuro poder también ampliar nuestras instalaciones, ya que tenemos a muchos papás en lista de espera y la idea es poder ampliar la familia de ITEA. Emiliana, ya están en venta las tarjetas para este locro, la gente siempre es solidaria con ITEA y colabora, y por supuesto esta no va a ser la excepción. No, por supuesto, así que calculo que la gente se acercará, el locro lo hace una persona conocida de la ciudad, así que se pueden acercar, va a estar rico. Y pueden acercarse al Club Boca, vamos a estar el domingo entre las 12 y las 12 y media de la tarde. Igualmente vamos a estar entregando bonos que nos pueden llamar a los números que están publicados en la página, y también va a haber pasacalles con los números publicados. Le puedo pasar el mío que es 1540 85 77, es uno de los celulares, pueden llamar a la institución o donde nos digan, le llevamos el bono a la casa, y va a ser el valor de 90 pesos la porción. Y bueno, los esperamos a todos, también se pueden acercar directo, la idea es que por ahí compren el bono antes para que sepamos más o menos las cantidades, pero también se pueden acercar ese mismo día a comer algo rico y ayudarnos con la fundación. Bueno, para esto todos los papás, toda la institución trabajando para poder llegar a la mayor cantidad de gente posible y también con el esfuerzo que esto conlleva. Sí, la verdad que tenemos un grupo de padres en mucha acción, trabajando mucho, así que estos días le estamos poniendo mucha garra para que esto se difunda cada vez más, para que la gente conozca lo que es la ITEA de nuestra escuela, lo que es la fundación que sostiene la escuela, la fundación TEA, y lograr que también esto se difunda y se haga conocer qué es lo que se hace acá, qué es lo que hacen los chicos que asisten acá. Y bueno, y en un futuro poder hacer mayor difusión de las problemáticas que acarrean los chicos que asisten a esta escuela, poder hacer difusiones, prevención, sobre todo. Así que bueno, estamos trabajando para poder lograr más y más cosas. Así que bueno, también invitamos a quien quiera colaborar de la comunidad para ayudarnos, es una fundación que va creciendo de a poco, pero bueno, con muchas ganas, así que bueno. Recordemos por favor, bueno, el día, el horario y el lugar de la venta y también el teléfono de contacto para quienes quieran hacer su reserva. Bueno, esto va a ser el domingo 22 de mayo, entre las 12 y las 14, 30 horas, en el Club Boca de Río Gallegos, en la calle Kirchner. Así que bueno, los esperamos a todos.